Vox y sus chiringuitos. Contratos a dedos de Vox a medios ultras desde un chiringuito del gobierno de Castilla y León. ¿Qué ha pasado? Parece que los lectores y lectoras de medios de extrema derecha deben tener un interés enorme agrario para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Instituto que depende a su vez de la Consejería de Agricultura de la Junta en manos de Gerardo Dueñas de Vox. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, porque este instituto, al que por cierto en la pasada legislatura el único procurador de Vox definía como un chiringuito, ha estado concediendo generosos acuerdos y compras de publicidad con diferentes medios de puro centralismo constitucionalista de centro centrado, como vais a ver. Han sido durante 2023 hasta 18 contratos con diferentes medios, algunos escritos, algunos puramente digitales, bajo el mismo concepto. Acción puntual de publicidad institucional para la promoción de los productos agroalimentarios de tierra de sabor. Se incluye a siete medios de ámbito nacional y de carácter generalista, pero con un claro sesgo conservador, entre ellos una radio, una agencia de noticias, un periódico de papel y cuatro íntegramente digitales. Todos ellos, es muy curioso la cantidad que tienen, es decir, menos de 15.000 euros. Por ejemplo, para la creación y emisión de seis reportajes, es decir, contenido pagado, camuflado como información en EDATV, les van a pagar a EDATV, ojo, 14.995 euros masiva. ¿Por qué 14.995? Porque con... Muy seguro. Claro. Es contrato mayor, claro. Es contrato mayor. Entonces tú lo haces con contrato menor, que es sin tener que anunciar, sin tener que hacer nada. Mira, tú lo haces. Ya está. Una licitación abierta, otra trasadero. Vale, pues así todos los procedimientos. ¿Otro medio para que he contratado? A ver si lo adivináis. Decidme otro. Mic Mic nos dice periodista digital y mediterráneo digital. Bueno, Mic Mic, tú que has sido el que ha acertado, ha acercado en periodista digital. Efectivamente, otro tabloide que debe ser interesantísimo para la agricultura. Ha sido periodista digital. Pues un boletín con un presidente muy respetuoso, Alfonso Rojo, que ha llegado a decir barbaridades, ¿no? Como llamar pardilla titular a una mujer que había sufrido maltrato de abusos sexuales, que ha sido condenado al menos dos ocasiones. La primera por llamar chorizo mangante sinvergüenza y gilipollas al Pablo Iglesias. Y por llamar etarra terrorista o exetarra al abogado Gonzalo Bollé. Vale, pues para él también dinerito. Efectivamente, otro de los medios ha sido OK Diario, también beneficiado, por 14.500 euros masiva para la construcción de dos reportajes de contenido patrocinado, con motivo del especial de Navidad. 14.500 euros dos, eh. El debate también está pagado, propiedad de, ya sabéis, la Asociación Católica de Propagandistas, que antes de la Guerra Civil también tenía su medio llamado El Debate, que ha sido beneficiada con un contrato de un reportaje con el motivo del especial de Navidad por valor de 7.500 euros masiva. Y, me habéis dicho más, libertad digital. Libertad digital no sale a caro, libertad digital que va a salir. Si libertad digital están peleados Vox y Los Santos, ¿sabes? Han sido estos. Además, también ha pagado publicidad en la COPE, en el ABC y la Agencia de Noticias de Europa Press. Bueno, Europa Press tiene algo de prestigio. Lo llamativo es que los contratos de medio de derechas, ninguno tiene relevancia. Es decir, no salen ninguno, ni entre los 90 más leídos, de audiencias de medio de comunicación social. Vale, el último estudio de audiencias de comunicación de sector social del CIS. Vale, el único que sale en esos 90 puestos es OK Diario, que sí que saldrá bien. El resto, nada. Como estáis viendo, son todos medios o de derecha o de extrema derecha a los que están regando de publicidad y de contratos, pues para que les hagan, que les traen un poco la píldora, ¿no? Ah, es verdad, mira, aquí estoy viendo otra sección donde sí que lleva a medios de carácter nacional y aquí sí que sale libertad digital con el radio. Es decir, cuatro contratos con La Razón, cuatro con el radio, cinco con Onda Acero, tres con el economista y tres con el confidencial. Es decir, es que... Lo queríamos nosotros con 15.000 euros. Ya ves, ¿eh? Con un contrato. Mi hijo de puta con cuatro y cinco contratos. Es que... Hostia puta. Es muy exagerado porque es que esta gente es muy gracioso porque tienen todo el capital privado, pero es que cuando están con las administraciones tienen todo el dinero público. Y le decís, pero, hijo de puta. Jajaja. A ver, mis cabrones. No, pero le parece bien. Yo es que a mí me alucina de todo este tema, el debate. Hostia, el debate. A mí me alucina el tema. Aquí, con el tema de la extrema derecha, el temón de la extrema derecha, es que por un lado tienen su discurso claramente antiderechos, bueno, el discurso que todo el mundo rechazamos xenófobos, racista, y un largo etcétera. Pero sí, claro, todo eso lo intentan siempre apuntalar con un discurso abiertamente antisistema, ¿no? Por la transparencia, por la reducción de los privilegios, por el fin de la casta, el fin del nepotismo... Todo este rollo, ¿no? De que van a limpiar las instituciones, de que no van a enchufar a nadie, de que van a renunciar a los chiringuitos... Te venden todo eso. Y bueno, incluso al principio Vox te defendía la democracia participativa, la horizontalidad, de que solamente se iban a financiar con cuotas de los socios o donaciones... Pero esa parte, una vez llegan al poder, es que se la pasan por el culo. O sea, de hecho, lo hacen los que más. O sea, es que es increíble. De hecho, Vox, nada más llegar al poder, de la mano del PP, por supuesto, a inflarse los sueldos, a dar dinero a sus chiringuitos... Que bueno, evidentemente en este caso, a medios de comunicación afines. Pero bueno, son empresas que no son suyas. No se puede decir que sean sus chiringuitos, simplemente por riegan de dinero público. Es que la que liaron cuando el gobierno de Pedro Sánchez dio dinero para el mantenimiento de la infraestructura de los medios públicos. ¡Ay! El gobierno de Pedro Sánchez riega con dinero a todos los medios. Pero cuando ellos lo hacen con medios, con digitales de mierda, que simplemente tienen editoriales que les son favorables, aquí no pasa nada. Pero es que lo peor de todo esto, es que no solamente dan dinero a este tipo de organizaciones, sino a las suyas propias. O sea, es que yo, como lo de Disenso, o lo de la Gaceta de la Iberosfera, que es que no... No sé. Y eso parece que da exactamente igual. Y es una de las grandes contradicciones de la extrema derecha. Entonces, igual, en lugar de estar contraargumentando la parte ideológica, que sabemos que eso es muy difícil de confrontar y de convencer con el tema este de estar desmontando, estar enseñando datos, que eso al final no va a ningún lado muchas veces, aunque hay que hacerlo igual. Pero igual apuntalar esto de, sí, sí, pero tú, ¿por qué has votado a Vox? ¿Tú no decías que has votado a Vox? Por el tema de los chiringuitos progres, por el tema de las chocho charlas. Entonces, esto que... O sea, no quiere chocho charlas, pero sí quiere fachacharlas. Vamos al tema este, de que un chiringuito es lo que tú decías que es un chiringuito. Me parece increíble. De hecho, yo pensaba que cuando fueran a llegar al poder, no iban a ser tan exagerados con este tema. La verdad. La verdad es que sería interesante ese punto que has mostrado tú, de enfocar un poco más la pastaza que le sueltan a todos estos medios. Claro. ¿Sabes? Podría ser, podría ser interesante. Claro. Como el Vito Quiles o la gente de ATV que está siempre preguntando lo que les da la gana y buscando Murga. Pues, ¿qué Abascal va a cagar? Pues vamos y le preguntamos, oye, a los 7 millones de euros que le ha dado a su fundación, ¿qué pasa? Y ya está. Y no, creo que no explotamos lo suficiente todo eso. Porque eso se ha llevado 7 millones de euros y, bueno, y más que se va a llevar. Y más que parece que se va a llevar. Vamos. Sí, sí. Completamente. Es increíble. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias a hacer!